A ver, vamos a escucharla. Cáfaro no nos cuida. El señor Intendente se libera la vuelta. A ver, me contamos fuera del aire, hablábamos antes, que cada uno tenía una historia de robo para contar. ¿Qué es lo que más les está pasando? Seguridad, no tenemos seguridad. Acá no andan patrilleros, no andan la DPU, no andan la Gendarmería, nada. Hace dos años tuvimos la suerte que vino toda la plana de prefectura, todo por el señor Reinaldo, que era perfecto. Ahora él está en capital. De ese entonces, hasta el día de la fecha, no apareció nadie más. Pasa de vez en cuando a ver si tenés el barbijo puesto. Pero cuando lo llamás no aparecen. Entran a la mañana, a la tarde, a la noche a tu casa, vos estás durmiendo y tenés el tipo parado ahí. Hacés la denuncia y no responden. Ahora, los que llamaron bien la atención estábamos acá por el caso del gendarme que asesinan a la noche y hoy al mediodía ya tenemos que hablar de un chico que lo balearon en el cuello. Es una vergüenza, señorita, es una vergüenza. Por un chico trabajador joven que se estaba ganando su dinero, que a estos señores, si se les puede decir, porque yo también soy madre de adolescentes, que vengan y te peguen un tiro porque te peguen un tiro. La vida de ellos no vale nada, señorita, pero la vida de mis hijos, y pienso que de toda la familia acá, vale mucho más que esas ratas inmundas, porque otra cosa no se les puede decir. Muchas gracias, vamos a seguir hablando con los vecinos porque les decía que cada... Gracias.